¡Buenos días compañeros de Softcom Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad y como os prometimos en el vídeo anterior, que os lo pongan pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy lo llamamos El Gladiador. Y bueno, como siempre estoy contando anécdotas de dónde ha salido la idea, la inspiración de un juego o de un nombre, lo cierto es que el fin de semana pasado, cuando expliqué este juego, alguien me preguntó, ¿y por qué se llama El Gladiador? Y tengo que decir que no lo sé. No sé por qué se llama El Gladiador. A mí me lo explicaron con esta normativa, me dijeron que se llamaba así y así se ha transmitido de generación en generación. Y ahora yo hago lo mismo con vosotros, así que no sé. Este juego se llama El Gladiador. ¿En qué consiste El Gladiador? Es un juego que busca corregir los malos hábitos que pueden surgir a raíz de muchas actividades solitarias, como pueden ser el inmortal, o de actividades grupales muy grandes, como pueden ser el capturo a la bandera, o juegos en los cuales no se priorice el trabajo en equipo, sino que se priorice alcanzar un objetivo en formato de escaramuza. Me explico. En este caso, El Gladiador se plantea como un juego por parejas, en el cual cada uno de vosotros va a tener tres puntos de vida. Pero hay una ligera condición. La pareja tiene que sobrevivir. ¿Qué significa eso? Que si en cualquier momento uno de los dos individuos de la pareja pierde sus tres puntos de vida, aunque al otro miembro le quede toda la vida intacta, pierde la pareja. De modo que lo que se intenta buscar con este juego es que las personas no intenten ir excesivamente por libre, sino que en todo momento se coordinen con su compañero, busquen las espaldas, defiendan mutuamente, y se preocupen el uno por el otro a la hora de atacar y defenderse, en lugar de ir a la refriega o de ir corriendo por el campo sin ningún ton ni son. El Gladiador. Es un juego por equipos, en el cual cuantos más equipos participen siempre mejor. Aunque, ojo al dato, porque los árbitros tendrán que tener el cuidado de que una pareja no se quede rezagada, escondida en un punto y espere que a las demás se maten para ella ser la victoriosa o atacar a la superviviente, a la cual le queden pocas vidas. Esta es una mecánica la cual se puede realizar, es decir, no hay ninguna norma que te impida quedarte en un lado del cuadrante, pero digamos que atenta contra la buena fe de participación y del grupo. Así que os recomiendo que lo tengáis en cuenta porque es algo que siempre hay alguna pareja de listillos que intenta apartarse. Sobre el tipo de equipamiento que se puede usar en el Gladiador, a diferencia de otros juegos, aquí sí que ya os recomiendo que cada pareja use el equipo que desee. Entonces, ya va a ser aquí donde las parejas se van a organizar, de si tú llevas el escudo y actúas con una forma más defensiva, mientras yo me pongo a tu espalda y te cubro con una lanza, o ambos vamos a mandoble para intentar apartar al enemigo, o yo cojo un escudo grande y tú una rodela para intentar hacer juego de destreza. No sé. Han salido cosas muy interesantes en el Gladiador y lo cierto es que es una dinámica muy sencilla. Ya veis que solamente es hacer varias parejas, tres puntos de vida por parejas, y si cualquiera de los miembros pierde sus vidas, después se termina la partida para ellos, pero a la vez puede conllevar muchos beneficios a la hora de prepararse por equipo, trabajar en ataque y defensa de forma coordinada. El principio de toda formación empieza con dos, en este caso. Si son muchos los participantes, siempre podéis optar por formas de defensa mucho más elaboradas, como puede ser el famoso Go que se usaba en la lejana China de los Warring States, o similares. Ahí ya os lo dejamos a vuestro criterio. En conclusión, el juego del Gladiador está muy bien para preparar a equipos novatos en cuanto al ataque y la formación, y quitarles malas costumbres que han podido haber adquirido, que han podido adquirir a través de juegos mucho más dinámicos e individuales, como pueden ser el Inmortal, o a través de juegos de tipo Escaramuza, en la cual la formación existe, pero no es una necesidad absoluta, como puede ser el Captura la Bandera. En el Gladiador, cada uno de los participantes tiene tres puntos de vida, se tienen que realizar parejas, y si cualquiera de los miembros del equipo se queda sin vidas, la pareja pierde. Es importante también que haya comunicación y al menos uno o dos árbitros, porque muchas veces lo que pasa es que, pese a ser un juego por parejas, en las cuales la gente sabe que tiene que ir por parejas, los miembros de la pareja no se vigilan o no van juntos. Entonces, a lo mejor, uno de los miembros de la pareja pierde, su compañero no se entera, no lo escucha, y realiza dos o tres golpes con otra persona. Entonces, es importante que un árbitro se ponga en medio e informe. Ojo, que cuando el compañero B ha dado los dos golpes al jugador contrario C, el jugador A del equipo de B ya estaba muerto, por lo tanto, esos dos golpes no cuentan. Esto puede ser, tal vez, el único punto flaco que tiene esta mecánica. Como siempre, no dudéis en probarla, y si os gusta dejarnos un comentario de si ya lo conocíais, si ya lo conocíais, si jugabais una modalidad diferente, o qué os ha parecido cuando lo habéis probado. Estamos abiertos a vuestras ideas y opiniones. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!